Las Nochecitas, paso a paso. Paso 1, mano izquierda Sol. Paso 2, mano izquierda Do Mi, mano derecha Sol. Paso 3, mano derecha Sol. Paso 4, mano izquierda Do Mi, mano derecha Sol. Paso 5, mano derecha La. Paso 6, mano izquierda Sol, mano derecha Sol. Paso 7, mano izquierda Do Mi, mano derecha Mi. Paso 8, mano derecha Mi. Paso 9, mano izquierda Do Mi, mano derecha Mi. Paso 9, mano derecha Sol. 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 Paso 9, mano derecha Gracias por ver el video.